Y tanto te gusta tu casa, ¿no? Ok, ahora sí pones el... Y nos mataron de primero a García por ese skill Es porque era negrito, es porque era negrito, son racistas ahí en el juego La gente ya no ve por eso ni ronco Y me aparra, eso se siente raro que se corte detrás de la papá Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, papá, ay, eh, pará Ajá ¿Por qué? Ah no, me tocó la negrita Ah no, me tocó la cerero Ok, vamos a caer No, vamos para rascacelos Vamos acá ¿Te gusta la ca-ca-ca-ca-ca? Me gusta la ca-ca ¿O qué onda vamos a caer en verdad? ¿O aquí, 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 en gris? Me gusta la ca-ca seca Cochino Nada más encuentro un gato ahí Le voy a dejar toda reseca ahí La voy a esconder en la tierra O sea, es que ellos esconden su pupú En la tierra Ahí me pidió almacen y hamburgueses Me pidió las tres casas de adelante Yo, 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 yo Es como la casa de Jai García Esta y esa, y esa de la chica No, yo me pedí las tres casas de adelante Y la parra me pidió la casa Yo me pidió la casa de adelante Me pidió la casa de adelante Jai García, no diga nada Que soy la negrita Respéteme Jai García, ¿usted cuál es? Una blanca y pelirón Oh, mi favorita Ahí me la voy a Uy, derrafa gas azul Tengo escudo, gracias, Dios Uy, Scar Ok, este juego es de nosotros No dejen morirse Marcia, ¿qué quieres, Scar o derrafa gas azul? ¡Derrafa gas azul! ¡Derrafa gas azul! ¡Tírala! ¡Tírala ya! ¡Queda castigo, porra! ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces déjenme lutear esta casa ¡Ey, no! No tengo nada, para Pero vea que le di una de rojo Que se ve ¡Ey, no! ¡Descarado! ¡Ey, lo que es carao! ¡Usted le... Mentira, no! Solo... ¡Ey, puedo coger esta ballesta! ¡Ballesta! Yo veo pues ballesta ¡No vio a nadie! No vio, no vio a nadie ¡Mío! ¡Ey, para! Yo sin base, sin nadie Yo se me coge todo ¿Qué es carao usted? Se me va atrevido Yo ya no voy a jugar ¡Ey, despues de esta parte! Yo no puedo jugar ¿Puedo jugar dos nices? ¡No! Mire pues yo le doy bala Es la mitad ¡Oh! Ah, ¿no quieren? ¡No vale! Vea, vea, vea Le voy a dar Dos Es la mitad Y le voy a dar dos Es que es la mitad De la mitad De los que tengo ¡Jeje! Yo necesito Yo necesito Un rifle de asalto Pues bueno Te felicito Digo que necesito ¡Pinche pindejo cabrón, güey! ¡Oh, ya he conseguido una! ¡Lol! ¡Ey, ey! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Aquí se va solo? Que hay una de ráfagas Y es azul Tijo, bueno ¡Ey, escar! ¡Pipe, tengo una salpa en la fe! ¡No! ¿Qué es? García, tú sabes Que no lo compartieras Con nadie La verdad Ya me dejaron Me hubieran dicho Que ya se estaban viniendo No, estoy bien Tengo una M16 A mí nadie me ha regalado Un NASCAR No tienen piedad Yo se la regalo A todos, siempre Se la iba a regalar Y nunca Y no la puse Y te dijiste que no ¡Dámela, pues! Ya la recibo Porque usted bien sabe Que ya no me la quería dar Que me la iba a tirar Pero ¡Yik! La iba a recoger ¡Se la ofrecí! ¡Se la ofrecí! ¡Pipe, siento que se la ofrecí a él! Sí, pero después Yo dije Deje que no Porque pensaba Que estaba hablando Pipe Pero cuando usted así Eso se hacía Me la tiene que dar Ahora démela No No le voy a decir a Pipe Que vaya a jugar Fútbol contigo Saber que te va a ganar Oh, no Si le ya Pasaron la cancha ¿Qué nos está tirando eso? Dentro de esta casa Hay dos Unos cubran de sobra Yo la quiero A ver, el tuyo A ver si no es negrita Pues lo que la tuya Es negrita también Jay García Mira que negrita Está rostizado No, no No está negrita Está rostizado Mira cuánto luz Aquí abajo Oh, man Oh, man Mira aquí Aquí hay una Este Escudo Aquí hay escudo De la mitad Que te da 50 Ok, Juan Juan Y acá hay otro Aquí está, Juan Yo puedo llevar Ahí está abajo Yo tengo aquí Yo tengo una Y yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero Yo tengo unas car Yo por eso le di La de rafas a su lado Ah Pipe, ¿dónde está? Mira, hay más munición Oh Oh, más granadas Es que la de rafas a su No, eso mata Más rico Eso Es sabrosito Ay Eso de rafas a su No, dispara Trrr Trrr Fuera Te disparó Y el de cerquita Los tienes en la cabeza Trrr Guap Trrr 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 En verdad La ropa que yo siempre La skin que uso De forma En verdad Es la negrita Eso No me preocupo Conocerme Ey, muchachos Voy a coger los cofres de aquí Yo creo que ustedes Seis son los cofres de aquí Seis son los cofres de aquí Para cogerlos ¿Para qué vamos a irse? Los cofres de aquí ¿Está seguro? Pues ahora que dice Esto Ahí va a dejar ¿Qué va a dejar? Mira Aquí hay Este Vendas Alguien va a necesitar Agarren las vendas El que El que La esté Recolectando Es Propila Nuestro Llega los dos ¿Y por qué Se cajeron? Porque Se está mal Con su Ok, no Mira Ok Agarren Esas vendas El Círculo Acuérdense Dijo Sí, ahora sí Beatriz Ciclino Porra Sí, estoy Bajo Acá Muder Foca Flec Forte Tило Grande Robadores De Autos Grande Pautos Ah, si Uh Baje Mira Donde está Usted Todavía está En la Montaña Necesito Una Sniper Hey, pero que es lo que he metido nuevo Espérense, espérense Hey, hey, ¿me pueden esperar? Es factura de... El del lodo, el oso El del piquete El piquete El espectro del piquete Y como corra Ahora corra va a ser realice Pero vamos a ver los televisiones Uy, anda You don't have a... You don't have a key Bro, next time Grab aquí, ahí hay pizza, agárrense la pizza Aquí está I'm staying right here I'm in the pizza, girls, dang I don't know, I think he left Con Yanucla I'm talking to my brothers Come on there, go I'm not an idiot You better not call me like now Get the fuck to your room Estoy hablando de mi hermana Cállate Jennifer, bye Llévate hasta la caja No Llévatela, güey A ver, que te de like a tu video Ey, ey, ustedes que hacen en eneño o eneño NW ¿Se estiró la puerta? No, déjate Oh, el pendejo cree que se puede ir así nomás Se puede ir así Se puede ir así Se cayó, se cayó, se cayó No, déjate No, déjate Ahí vamos con el compañero ¿Dónde está? Ah, ya le doy, ya le doy Necesito vendas ¿Cómo me le doy? ¿Qué mentira? Yo ahorita me meto ¿Le quité 30 y algo? Fondi Rap se cayó Vamos a rociarlo Fondi Parra, va a Fondi Rap Fondi Parra, vaya No, tú lo tenías, no te lo llevaste Ey, denme algo, denme algo, denme vendas, denme vendas Ey, denme algo Ey, déjenme algo Ey, ey, denme vendas Ey, ey, denme vendas Necesito balas de Franco Denme vendas, denme vendas Tíreme vendas, tíreme vendas, nomás tíreme Tíreme, tíreme, Juan Necesito balas de Franco Balas de Franco, para Venga, ente Oh, no, no tengo, no tengo Dame pipe vendas Nomás denme vendas No, yo me las quedo, gracias No, de Franco no tengo Ey, bueno, no necesito mención Yo nada más tengo dos armas Yo tengo dos escubes Ey, dime uno Ey, denme vendas, pues Ey Me van a rematar Construye aquí, construye aquí Pipe, construya enfrente de mí Me están rematando Toma Ey, ey, construya, construya enfrente de mí Construya, por favor Ok, ok, rígame Gracias, Juan Ahí están enfrente Donde estaba Jay García Ahí están abajo Gracias Deme algo, deme un Franco Deme un Franco, porfa Deme un Franco Sí, yo me comí Bro, just leave me fucking alone Get the fuck out of my fucking room Ey, deme un Franco, porfa Es que estas, mis hermanas siguen entrando a mi cuarto Y me molestan mucho Yo la quiero, yo la quiero Es que estoy pobre ¿Dónde hay una SCAR? ¿Dónde hay una SCAR? Aquí ¿Quién me da balas de SCAR? ¿Quién tiene un Franco? También puede dar balas de SCAR Yo quiero un Franco, porfa Ey, construyó una escalera de largo Construyó una escalera de largo Ey, tenemos que irnos Mira, círculo Construyó una escalera de largo Ay, Gary Si te pones oyendo Pues para el punto Ey, ¿quién me puede dar balas de SCAR? Tranquila, ¿me puedes dar? Voy a ver si tengo No, tú sí te viste una de las rojas Estaba lo que amé Y todo tranquilo Y que llegaste a mí Que ya no tengo más materiales Quiero que me den Porque ustedes lootearon todo eso Yo estaba muerto Voy a ver si tengo, ¿ok? Ahorita tengo que correr el círculo Oh, queda una persona más Uy, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Se regula trampas! ¡Se trampa! ¡Se trampa! ¡Encerrándolo! Yo no tengo trampas Yo no tengo trampas Yo tampoco Yo tengo dos Ten Ten acá atrás, atrás Juan Ya sé Eh, Pipe, ¿no usted conmigo? Bye Uy, pero que nada Ya sé Ey, ey, no hacemos una cosa Esa de hacer una cosa Tirar una escala ahí Y a ver si viene ¿Ahora qué? Llévatelo O sea, si no tiene un lanzacohete Lo matamos a pico O sea, le quitamos el escudo Y lo matamos a pico Todos, 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 todos Si es que no tiene Yo creo que lo vi ¿Dónde? No sé Yo no sé ¿Dónde está? Yo sé Yo sé que es Ten en el tren ¿Dónde está? Que intentemos darnos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy espalada loca ¿Qué? ¿Qué me puede dar balas? Nada más deme Voy a romper árboles Ok, ok ¿Quién tiene? ¿Quién tiene trampa? No, justo Ay, García Deme las trampas Deme las trampas Que yo le pongo Ella que no encierra Y yo le pongo trampas Y García Yo ayudo a encerrar Yo ayudo a encerrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Aquí, 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 aquí Ahí adentro Ajá ¿Está aquí? Me mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya la vi Tenía poco de vida